Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias Lourdes por tus amables palabras. Y bueno, tengo que confirmar desde luego que llevo unos cuantos años trabajando en el tema de la fotografía, es cierto, básicamente desde yo era crítico de arte en los años 90 tuve que hacer una tesis doctoral y eso me dirigió en una época en que el arte que cada vez estaba más, podríamos decir, intelectualizado, hacia algo más material, hacia algo más real, algo más cercano al real, y vamos, la fotografía venía perfecta para eso. Y es verdad que durante mucho tiempo la fotografía era siempre una especie de invitado pobre en la mesa del arte. Y los fotógrafos eran considerados una especie de suertudos, unos que salían con la escopeta y se encontraba una perdiz, pues le pegaban un tiro y si no había una perdiz, pues le pegaban un pájaro, ¿qué pasaba? Así se consideraba, lo cual es manifiestamente injusto. Los fotógrafos no tenían nada que ver con ese esquema, que a lo mejor sí cumplíamos algunos aficionados, eso sí que puede ser, pero desde luego gente como Horacio Coppola no podría ser entendida en esa visión tan esquemática. La fotografía tenía ya, tiene ya, bueno, va a hacer pronto los, no que sé, dos siglos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues ha tardado mucho en salir de, digamos, del ostracismo. Ha tardado mucho en salir del ostracismo por una cuestión que tiene que ver con cierto carácter elitista del arte, en general, que le hace que tenga un alto precio y todas esas cosas. Las fotos, por suerte, no participan de este tema, ¿no? Las fotos se pueden reproducir ad infinitum, es una de sus cualidades principales y por lo tanto el valor de las fotos no es exactamente como pasa en otros aspectos del arte, el valor económico, sino un valor que tiene mucho que ver con precisamente la imagen. O sea, hasta cierto punto, yo creo que la fotografía y por supuesto el cine es el gran arte del siglo XX, pero bueno, me imagino que eso le tocará aceptarlo al público que venga de aquí a unos años. Bueno, vamos a empezar con el tema. La charla se titula La Bauhaus en Buenos Aires y pues empieza en 1937 cuando Horacio Coppola y Gret Ester cumplen dos años en Buenos Aires, habían llegado en el 35. Coppola es un fotógrafo ya reconocido que quiere hacer cine, sabe que no es tan diferente de la foto, que es algo que él ya sabía, con una diferencia importante, que es el tiempo, ¿no? Una película es una secuencia de fotos, es una continuidad en el tiempo. Sin embargo, una foto o una y otra y otra son tiempo detenido, son tiempo muerto, un tiempo quieto. Esto siempre genera un problema, ¿no? Un problema que tuvo una solución, intentar que el tiempo pudiera intervenir en las imágenes fotográficas, que era trabajar, los fotógrafos empezaron a hacerlo, no en fotos únicas, fotos como grabados, fotos como pintura, sino en secuencias, en reportajes o en fotolibros. Esa idea es la idea que realmente creó la posibilidad de una fotografía un poco más rica de la que se podría entender antes de que esto se pusiera en marcha porque siempre se establecía una comparación entre las fotos individualizadas, como he dicho antes, y otras obras de arte. Y bueno, pues una a una, a decir verdad, parecía que no era lo mismo que lo que sucedía en relación al arte. Sin embargo, en este modelo en el cual aparece el tiempo, pues las fotos funcionan como un mosaico. La definición esta es de un gran fotógrafo alemán de los años 20, August Sander, que decía, él emprendió un trabajo increíble, inacabable y fascinante, que se titulaba La humanidad del siglo XX. No le hizo falta casi salir de Colonia, donde él vivía, para hacer ese trabajo fascinante, y él decía que lo que había que construir era un mosaico. Un mosaico está compuesto por un sinfín de teselas que sólo tiene sentido cuando se miran a cierta distancia, esto es cuando las teselas forman un conjunto que le da, digamos, fuerza. Bueno, pues la fotografía en muchas ocasiones es así también, una serie de teselas separadas, que una vez unidas se convierte en otra cosa. Y uno de los grandes autores de este tema es precisamente Horacio Coppola. En el 37, Sander tiene 33 años, Grete Sander, y Coppola tiene 30. Coppola ya ha creado un cine club y una revista, Clave de Sol, y ha paseado bastante con Jorge Luis Borges, el que era muy amigo, a tempo lento, poco hablar y mucho escuchar el ritmo muy demorado de su ciudad. Era una cosa que los dos practicaban. Llama la atención, porque estamos hablando de los años 20, ¿no? Cuando ocurría esto, el libro donde más se expresa esta historia es Evaristo Carriego, un libro, uno de los primeros libros de Jorge Luis Borges, que incluye dos maravillosas fotografías de Coppola, que parece que no tienen la menor importancia, porque al fin y al cabo son dos detalles de Palermo, de un barrio de Buenos Aires, y dos esquinas en las que no pasa nada, no hay nadie, pero que tienen toda la fuerza que luego en el arte hemos sabido encontrar en autores como Edward Hopper o como Giorgio de Quirico, imágenes realmente fascinantes de tiempo detenido y que van mucho más allá de la capacidad de documentación que aparentemente en la fotografía. Aparte de esta visión tan borgiana y tan distinta, por ejemplo, del futurismo, Marinetti evidentemente no hubiera defendido nunca este tipo de perspectiva, ¿no? Le hubiera parecido que la clave es verlo todo muy rápido, muy corriendo, desde el coche a ser posible, otros autores de la vanguardia, Picabia, etcétera, pero Borges sí que era partidario de esta mirada detenida y demorada sobre la ciudad. Mirada que en realidad tiene un origen en la literatura, que sería Baudelaire. Baudelaire argumentó que el artista por excelencia moderno era una persona con mucho tiempo libre, que él le llamaba le flaner, que lo único que hacía era pasearse por la ciudad muy lentamente, se cuenta que algunos flaner paseaban con tortuga para disfrutar más de esta experiencia. Y entonces, observando la vida de la mercancía y los cambios en la ropa y todas esas cosas, pues se convertía en un gran artista. Problema con el flaner, si dedicaba todo su tiempo a pasear por la ciudad, era un artista sin obra, ¿no? Menos mal que llegó a la fotografía y lo salvó. Esta frase, por cierto, no me la puedo apropiar, aunque me haría mucha ilusión, porque es muy bonita, pero es de Susan Sontag, que fue la primera que argumentó realmente cómo, en la práctica, aquella figura de la modernidad impotente, porque al fin y al cabo lo único que hacía era mirar, pero no llegaba a ningún sitio, se podía terminar con las fotos. Bueno, aparte de esta visión, podríamos decir, de juventud con Borges, Coppola, que pertenecía a una familia de origen genovés, bastante rica, bastante culta, gran industria, ¿no? En esa ciudad fascinante que era Buenos Aires en los años 20 y 30, Argentina se había enriquecido de una manera tremenda con la Primera Guerra Mundial, exportando toda la alimentación a todas las potencias en guerra, y, bueno, se había creado un gran país que se suponía entonces, en los años 20, que iba a ser el país del futuro. Y se adelantó el otro hemisferio, o sea, Estados Unidos, pero en aquel momento se podía pensar aquello, ¿no? Y en Argentina, una ciudad completamente mezclada, en la que había muchísimos emigrantes de todo el mundo, judíos, muchos de ellos, que allí por definición se les llama rusos, montones y montones de italianos, infinitos, ¿no? Los que inventaron la palabra latinoamérica, ¿no? Allí en Buenos Aires inventó, y, bueno, gente de todos lados. Si han leído, como me imagino que han leído Mafalda alguna vez, ¿no? Que está escrita por un gallego, pues ahí aparecen estas mezclas de personajes con toda su riqueza para crear una ciudad fascinante. Pero aparte de esta ciudad fascinante, que estaba cambiando de una manera muy interesante, Coppola también viajó también por Europa, y bastante, ¿no? En este caso sí que podíamos aplicar lo de Marinette a marchas forzadas urgentes. En su capital ferroviaria, se le suele denominar capital ferroviaria porque se cruzaban todos los caminos de Europa, o sea, Berlín, el vertiginoso Berlín de la Europa entre guerras, una ciudad realmente increíble, que evidentemente luego la guerra destruyó, hay una serie de televisión fascinante todavía por ahí, que se llama Berlín-Babilón, que nos muestra un poco ese Berlín tan estupendo, recomendable. Bueno, en aquella ciudad a la que se había trasladado la Bauhaus recientemente, la Bauhaus era una escuela de artes que se había creado al acabar la Primera Guerra Mundial, en Weimar, era una casa de la construcción, la Bauhaus, que en realidad dirigía un arquitecto, pero que no era una escuela de arquitectura, que también lo era, sino que era una escuela de arte en un sentido muy especial, porque el arte no se diferenciaba absolutamente nada a la artesanía. Cualquier estudiante de la Bauhaus tenía que aprobar un curso preparatorio, el ingreso, podríamos decir, en el que tenía que trabajar con todas las técnicas de artesanía, y cuando conseguía doblar un cristal y hacer una soldadura perfecta, y fabricar una mesa y apretar un tornillo, y tantas otras variantes de lo que era la artesanía, entonces se podía enfrentar a las clases de Paul Klee o de Vasily Kandinsky. Antes, olvídalo. Ese era el esquema de la Bauhaus. El esquema de la Bauhaus, que en aquel momento tenía un lema muy interesante, que es construyamos catedrales. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial con toda la destrucción correspondiente, y construyamos catedrales tenía su lógica. Las catedrales eran obras creadas colectivamente a lo largo de mucho tiempo, centurias en algún caso, en las que había arquitectos, en las que había canteros, en las que había albañiles, en las que había carpinteros, en las que había pintores, en las que había cristaleros, en las que había orfebres, en las que había rejeros, etc. Era una obra en la que se practicaba en todos estos aspectos. En el 19 se pensaba así, pero en el 23, Gropius, Walter Gropius, que era el director de la escuela, cambió el lema, y creó un nuevo lema que decía, arte y técnica, una nueva unidad. Ese nuevo lema de la Bauhaus incluye, aparte de arte, artesanía técnica, o sea, fotografía, máquina de escribir, imprenta, en fin, todas las variables de este tema. Y la Bauhaus se convierte en un centro único y principal para este tipo de llantas, único por completo. No había ningún otro lugar que enseñaran de esta manera el arte. Por un lado, de una manera, podríamos decir, radical en cuanto al aprendizaje, en cuanto a aprender las muchas cosas que se pueden hacer con las manos y con la cabeza, pero, desde luego, sin pensar, por ejemplo, que el arte es una cosa cuyo criterio principal es la genialidad, o yo qué sé, cualquier otra cosa por el estilo. No tenía nada que ver, por supuesto, con lo que, por ejemplo, se había denominado en el siglo XIX la Bohemia, ¿no? En lo que lo principal es hacerte una biografía y luego ya vendrá la obra, ¿no? Entonces, en este caso, esta gente sí que tenía que trabajar de otra manera. Es curioso, ¿no? Los profesores de ese primer año eran los más jóvenes de la escuela, gente que incluso habían pasado en Weimar algún tiempo, gente como Herbert Bayer, gente como Lázaro Mojolinás, como, bueno, en fin, un montón de ellos, gente, por cierto, de toda Europa, y que se encargaban como Walter Peterhans, que fue el profesor de fotografía de Coppola, y de Esther, y venía gente de toda Europa, allá, no solo Europa, ¿eh? Hubo alumnos que venían de América, aquí tenemos a Coppola, hubo alumnos que venían de otros lugares, y hasta Japón, por ejemplo, hay unos cuantos Bauhausistas que son nipones. Bueno, Bauhaus es el centro y la referencia de lo moderno, una palabra un poco vaga, descrita de muchas maneras, algunas contradictorias. Una de mis definiciones de moderno favoritas, o de las mejores, incluso, o como mínimo, de las más entretenidas, se encuentra en una revista de última, a la última desde el propio nombre, que se llama Advertising Arts. Su autor, una revista norteamericana, su autor, que tenía raíces ucranianas y turcas, y que se había formado en las redacciones de Berlín y París, de revistas y de editoriales, y que se llamaba Mehmet Feni Aga, y que vivía en ese momento, cuando redactó el artículo que voy a mencionar, en Nueva York, y era director de arte de una gran editorial, decía este personaje, tan cosmopolita, decía que la modernidad es errante, es un concepto errante, un concepto que, bueno, haga, que si se ocupaba, su tarea principal era construir estilos de vida, esto es apariencias, esto es moda, pues remitía a su biografía un trasiego de ida y vuelta a través de mapas llenos de obstáculos y fronteras casi infrancables, y en el cual, de vez en cuando, se hacía paraba y fonda en alguna estación ferroviaria. ¿Qué era lo moderno, según Aga? Pues un conjunto de teorías vagabundas inventadas en París por españoles, apunta Aga, exportadas a Berlín vía Moscú y devueltas a París por Ásterdam y Zürich para acabar reunidas en Dessau, explicadas por profesores húngaros a estudiantes japoneses. Esta preciosa definición de modernidad, la cual se puede cambiar en algunos de los lugares y de las nacionalidades, era algo así. La vagabunda y errabunda modernidad era un virus muy, muy, muy contagioso. Solo nacía en un medioambiente metropolitano y su caldo de cultivo, hasta el final, irremediable, como todos, pero compatible con resurreciones y reencarnaciones, con más combinaciones que la carta de cócteles del mejor de los bares. Aparte de errática y urbana, la modernidad de los años de entreguerras es europea. Es europea, sí. Ciertamente todavía no se ha pasado el testigo a Nueva York, que eso ocurrirá poco después. Y también cosmopolita, que por cierto decir europea y cosmopolita es como decir lo mismo, a pesar de las numerosas y dolorosas excepciones nacionalistas a la guerra que nunca nos quitaremos de encima. El pasaporte de los estudiantes de la Bauhaus podía ser japonés, como el de Iwao Yamawaki, o argentino, como el de Coppola. Y así mismo de cualquier rincón europeo, como la documentación alemana de la judía Gretester, que perdió, lógicamente, unos años después y que había nacido en 1904 en una ciudad que ya no existe. A principios de los 30, Gretester hace publicidad y diseño gráfico. Ha terminado sus estudios en la Bauhaus, ha fundado un estudio de diseño con una compañera que se llama Grill & Pitt, o sea, como sus nombres de niñas, como sus motes en su familia, y hacen anuncios, hacen diseño gráfico, utilizando una variante de la técnica de montaje, una técnica del cine, pero que se aplica por igual también en la fotografía, que se llamaba tipo foto. Consistía en que, en vez de los anuncios, como solían ser antes, eran dibujos y rotulaciones, pues los dibujos eran fotos y tipografía. Combinaciones de texto e imagen, como la firmada, bueno, en esta revista, una revista de Buenos Aires, como veis que dice, revista mensual de arte y técnica gráfica, pues como veis, en esta cubierta, revista de arte gráfica y organización comercial, Excelsior, está firmada por Gretel Coppola, he recortado su firma, y es un ejemplo de tipo foto. Tenemos planos, fotos, tipos, texturas, tacos, tijeras, papeles, en un montaje, construido con una dosis de abstracción geométrica, de base o inspiración pictórica, una pizca de publicidad y los mismos elementos que se ven en el montaje, que ha sido fabricado con tijeras, papeles, tacos tipográficos, fotos, letras rotuladas, texturas variadas y planos superpuestos. Un dibujo, pero un dibujo sin lápices ni goma de borrar, un dibujo sin manualidades, sin el despliegue de habilidades característico a la artesanía, pero, a cambio, posee factura técnica y mecánica que es ajena a la tradición de la historia del arte y a la tradición de la naturaleza, pero tiene sus propios elementos característicos y una gracia inédita que ya es un estilo y pronto se convertirá en una norma. Norma es la nueva unidad del arte y de la técnica que se conceptualizó como la belleza a la técnica, que es muy característica de todas las artes constructivistas y productivistas de los años 20. Puro tipo foto, aplicación de las técnicas fotográficas y tipográficas a las mesas del diseñador y los talleres de la imprenta. La regla del nuevo tiempo de la nueva literatura visual, así la llamaba Laszlo Moholy Nash, uno de los profesores húngaros de la Bauhaus, en el libro de texto por excelencia de la escuela que se llamaba Malerei Fotografie Film, pintura, fotografía, cine. Y que, un libro de 1925, editado en una colección que se llamaba los Bauhausbücher, los libros de la Bauhaus, y que sirve para que los artistas modernos que no han tenido la suerte de subir y bajar las escaleras de la Bauhaus, esto lo tenía muy claro Gropius, creamos que lo de subir y bajar las escaleras solo vale para los teatros con vedetes que suben y bajan y cosas por el estilo, ¿no? La regla de funcionamiento de la Bauhaus era que siempre estaban subiendo y bajando las escaleras, ya ellos donde se hacían amigos y se conocían los estudiantes. Slemmer, uno de los mejores profesores de la escuela, dedicó toda su vida a pintar precisamente esa escalera. Bueno, los que no tuvieran esa suerte también podían acceder a esa documentación. Vamos a ver algunos ejemplos más del trabajo de Gret Steyr, el trabajo gráfico publicado en esta revista e incluso una foto suya, ahí la tenemos con ese estupendo sombrero y su biografía, que aquí dice que la señora Gret Steyr Coppola, notable artista de concepciones gráficas, por cuanto estudió estudios en la Staglische Kuhn-Generberg-Schule au Wieschenhof de Stocarda, Stuttgart, y sucesivamente colaboró para sucesivas casas publicitarias y actualmente asesora a nuestro director técnico en la distribución tipográfica de estas páginas. Esa era Gret Steyr. Bueno, hay otro trabajo parecido en este número de una revista italiana, una revista que se llama Campo Gráfico, Revista de Estética y de Técnica Gráfica, se editaba en Milán, él editaba un diseñador, uno de los grandes diseñadores gráficos del siglo XX, Atilio Rossi, más o menos de la misma edad, él había nacido en 1909 que Gret Steyr y Horacio Coppola y desde el 35 estaba viviendo en Buenos Aires, a pesar de todo, viviendo en Buenos Aires, seguía editando su revista en Milán, este campo gráfico y incluso este número de la revista está dedicado monográficamente a ellos. Aquí tenemos una composición fototipográfica parecida a la que hemos visto en la cubierta de Excelsior hace un momento con los elementos del arte de la imprenta, ahí vemos varias cosas que tienen que ver con las cajas y los tipos de la imprenta y incluso pues esta cosa que no se llama donde se colocan los tipos para ponerlos en la pared de un transportador. Estos elementos que son los que se utilizan en la formalización del montaje rodean una fotografía una fotografía que es una fotografía de Coppola en la que se ve Buenos Aires como metrópolis, como modelo de la gran ciudad. Fijaos cómo tiende a buscar este rascacielos en esta inmensa ciudad y al fondo se ve el mar del plata. Es la cubierta del número de marzo de 1937 de Campo Gráfico. Allí también hay un artículo bueno hay varios en los que tenemos a Horacio Coppola escrito en genovés y a Grete Esther Coppola que lleva por cierto una joya de una de sus compañeras en el Bauhaus y he recortado de una de las páginas que hemos visto antes la invitación de una exposición que Grete y Horacio hacen en 1965 en la revista en la sede de la revista Sur que es la revista que dirigía Silvina Ocampo y que es la gran revista literaria argentina dura muchísimos años y que publicó todo 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 bueno Atilio Rossi es el que hace este tema bueno esto ya lo hemos visto la cubierta de Horacio Coppola bueno había como ya vemos Horacio Coppola es bonaerense pero vuelve de Europa y se queda Grete Esther viene a Europa en este caso por la persecución que empezaba con la llegada al nazismo al poder en Alemania Luz Soane un gallego llega en el 37 también a Buenos Aires donde funda estupendas revistas y una editorial magnífica que se llama Botella al Mar un precioso título y muchos otros personajes entre otros este Atilio Rossi ahí se está produciendo ya en Transatlánticos ese cambio de estación que antes comenté que se producía en Europa y bueno trabajan y también hacen publicaciones podríamos decir de publicidad este libro uno de los libros más bonitos probablemente de aquellos años un libro encuadernado en espiral diseñado como veremos luego por Horacio Coppola Atilio Rossi y Grete Esther se titula ¿Cómo se imprime un libro? y es el libro que se da de homenaje una imprenta la imprenta López creada por inmigrantes españoles en Buenos Aires que imprimía ante otras cosas la revista Sur y luego todas las ediciones de Sur y después todos los libros de los Hada etcétera y el ¿Cómo se imprime un libro? es un libro verdaderamente fantástico de darle importancia precisamente a la imprenta a la máquina la belleza de la técnica que les decía antes esta es el tema la belleza de la técnica bueno aunque como ven aquí tenemos una imagen un poco más colajeada de este este montón de paquetes de libros que van a ser distribuidos en esa camioneta a la cual le da paso o se lo prohíbe ese guardia tan grande López al servicio del libro otro fotomontaje en tipo foto ¿no? bien esta imprenta aquí tenemos esta página de créditos y finalmente notice que las fotografías son de Grete y Horacio Coppola los grabados de la casa Najes los grabados se refiere a los huecos grabados porque está bueno me parece que esta revista está hecha en offset había que utilizar un montón de técnicas todavía utilizamos algunas de esas técnicas para hacer libros actualmente Grete y Horacio montan un estudio ahí lo tenéis en la calle Córdoba uno de sus socios fue Luis Oane y sacan este anuncio ojo buenas fotos buenas ideas buenos proyectos buena tipografía no se consiguen sin un previo estudio técnico de la materia que habrá que producirle buenas ventajas un especialista tiene que ser por lo tanto el que intervenga en tan delicada misión pero mucho ojo y sepa elegir Grete y Horacio Coppola ¿no? es un anuncio de su estudio ¿no? y lo hacen apelando a la mirada en un fotomontaje de Grete absolutamente en la pareja esa los fotomontajes no los hacía Horacio los hacía Grete Coppola Horacio hacía más bien fotos en esta época hacía sobre todo abstracciones en la exposición que hay aquí en la tercera planta hay muchas de esas abstracciones muchas de las cuales son ejercicios de textura son ejercicios en realidad de distintos materiales unidos que era el tipo de clases que hacía Walter Peterhans en la Bauhaus que por cierto en la Bauhaus el ejercicio más difícil en fotografía era fotografiar huevos duros eso era lo particularmente difícil y hay cientos y cientos de fotografías de esos huevos duros a veces no estaban duros estaban crudos pero con su cáscara y de trabajar sobre sus volúmenes sobre sus sombras y todo eso si un fotógrafo no sabía hacer este tipo de cosas mejor que lo dejara ¿no? bien esta idea del ojo el ojo es el que trabaja donde mejor se expresa probablemente es en este fotomontaje de un artista ruso también judío de Vitebs que se llamaba Elisyski Elisyski hace este fotomontaje que se llama el constructor si al fin y al cabo el arte es la belleza de la técnica el artista debe dejar de llamarse artista y lo mejor es que se ponga otro nombre por ejemplo constructor o ingeniero ¿no? y en realidad eso es lo que les gusta ¿cómo trabajaba Mojolinagui? pues aquí lo ve Mojolinagui Elisyski pues aquí lo vemos su mano es su ojo la mano con la que han trabajado todos los artistas a lo largo de la historia es la mirada es cierto que siempre se ha pensado están casi todos los manuales de pintura que el pintor trabaja con el ojo que dirige la mano cuando pinta no hay duda pero en este caso se dice algo un poco que va más allá esa mano armada de un compás una metáfora de la técnica es la que tiene que dibujarlo y hacerlo todo Elisyski estaba un poco enfermo cuando hizo este fotomontaje era tuberculoso pero vamos le salió una estupenda obra maestra al lado está la cubierta de un catálogo de una exposición que se llamaba FotoOjo FotoEI FotoEI ¿no? que es el título de una exposición que se hizo en Stuttgart una gran exposición de fotografía donde se puso en marcha todas estas ideas curiosamente el texto del título que veis ¿no? fotoOjo el foto etcétera no está impreso con tipos está impreso en relieve o sea en la práctica sería como para leerlo con el dedo por decirlo de alguna manera para avanzar en esa historia manoOjo siempre ¿no? igual que Elisyski es manoOjo pues el que tiene ese libro que es un libro que es una pieza de museo y es uno de los libros más importantes de aquella época es una especie de gran manifiesto con además un texto fascinante de Fran Roe que se llamaba Mecanismo y expresión y al que por cierto dedicamos una exposición que yo comisaría también en el IVAN en el año Catapum aquel trabajo estupendo de Fran Roe uno de los grandes teóricos del arte de los años de entreguerras bien saltamos ese libro como se imprime un libro ya es una pequeña obra maestra pero quizá la importante es esta Buenos Aires 1936 Buenos Aires 1936 es un encargo del ayuntamiento la municipalidad de Buenos Aires al artista Horacio Coppola para hacer un homenaje a la ciudad en el cuarto centenario de su fundación y nada pues hace el trabajo hace el trabajo y está la cubierta un poco decepcionante ¿no? ¿verdad? no es la cubierta que uno se esperaría después de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? de repente esta especie de escudo heráldico que sí que es el escudo de Nuestra Señora del Buen Aire que es el nombre con el que se fundó Buenos Aires en su día cuatro centurias atrás unos barcos una especie de Espíritu Santo un poco de aire bueno no debe haber mucho porque están todas las velas sin tirar y bueno estas letras en fin no están mal pero tampoco tienen mucho que ver con el tipo de letras que se consideraban modernas de hecho dentro el libro ay esto me adelanto va lo pongo ya de hecho el libro era tan decepcionante podríamos decir la cubierta que se impuso ponerle una faja un obi es un nombre un poco pedante pero bueno el obi es lo que cierra los kimonos japoneses y ya se ha quedado como nombre la faja que se le pone al libro para cubrir su fealdad en la cubierta pues es de Gretester no hay duda no está firmada pero no hay duda es de Gretester está hecha en tipografía futura que es una tipografía de Paul Renner que era como la gran tipografía por excelencia al momento y también es la tipografía que se utiliza por ejemplo siempre una tipografía por ejemplo en el metro en los carteles de las autopistas etcétera etcétera desde entonces y bueno aquí está el título de otra manera ya no es Buenos Aires 1936 sino visión fotográfica por Horacio Coppola el subtítulo importa ha cambiado el tema el fotomontaje por lo demás es fascinante también por un lado tenemos una vista de la calle Corrientes la gran calle de los teatros de Buenos Aires que siempre ha sido una ciudad de teatros y de librerías probablemente una de las mejores ciudades de teatros y librerías del mundo librerías de viejos maravillosas y teatros todos ahí está la calle Corrientes con las luces encendidas de la tarde vemos una masa aquí a la derecha bueno sí a la derecha en la que vemos a esa gente pendiente de todo y bueno por encima de esa gente hay un traje de talla 37 hecha en una tienda que estaba en la calle Maipú esquina no sé qué está arriba en la exposición también ese traje que nos indica bueno no sé no sé qué nos indica me parece que esta imagen es más bien metafórica que explicable o sea que es un tipo de imagen que parece que nos cuenta que en la ciudad hay como mínimo tres cosas por un lado la arquitectura la animación todo eso la calle por otro lado la gente sin la cual lo anterior no tiene sentido y por otro lado pues no sé quizá la moda me da igual en cualquier caso esta imagen completa de una manera muy interesante este libro ¿no? el texto de la banda la tienda que os he mencionado se llamaba Almacenes Muro un buen nombre para un almacén bien Atilio Rossi hace una reseña de esta revista de esta edición de este libro y por cierto lo critica muchísimo no le encargaron el diseño y entonces lo critica dice en realidad no la afirma dice firmada por un campista un miembro de la relación de campo gráfico el libro está bien pero es muy convencional sería mejor en forma de revista más ágil más libre fuertemente encuadernada con cartoné y una espiral metálica con interesante fotomontaje en cubierta esa es su recomendación y la forma exacta de la segunda edición del libro que es la perfección ya que sale en 1937 y sale así fuerte cubierta en cartoné impresa en fotografía una vista aérea de la ciudad unos recortes en fotomontaje montados sobre las esquinas las letras tipográficas con fotografías en su interior y bueno esta es la gran edición de este libro la segunda en esto de las primeras y las segundas ediciones ustedes saben que las primeras ediciones son las más caras pero normalmente las segundas son mucho mejores siempre nuevamente las serratas de la primera edición han sido corregidas entonces hay que procurar no comprar la primera porque en fin es verdad que vale más dinero por una especie de superstición pero en realidad las mejores son las corregidas y en general en fotografía por ejemplo todas las ediciones son buenas porque la fotografía por definición es mecánica y por lo tanto compres la edición que compres va a estar bien lleva un texto al principio de un arquitecto muy enfadado con Buenos Aires este Previch en el que pues lo critica todo dice que pues que esta ciudad no es para tanto que es una ciudad es la ciudad más fea del mundo dice Previch dice bueno dice casi es la ciudad más fea del mundo le falta energía le falta decisión su vitalidad es adolescente es cierto solo tiene cuatro siglos de nada le sobra dureza es inhumana frases que nos pueden sonar todavía menos mal que no utiliza eso de lo sostenible que ya nos pondríamos un poco nerviosos está formada por calles estrechas con edificios altos tiene pocos parques vive de espaldas al río en un resumen es grande y confusa este es Buenos Aires ¿no? y bueno pues lo que Previch considera que es horrible Coppola lo convierte en es maravilloso realmente ¿no? también por la composición de las páginas pues ¿no veis? calles infinitas en las que de repente hay un rascacielos ¡qué horror! ¿qué hace ese rascacielos allí? ¡jo! es el edificio Sofico uno de los edificios circular más bonitos del mundo ¿no? como veréis este edificio va a salir sistemáticamente en todos los trabajos de Coppola y también arriba hay un montón de representaciones de él hay una serie de grandes rascacielos que podríamos denominar Art Deco que no tienen nada que envidiar rascacielos como el Chrysler de Nueva York o cosas por el estilo y que bueno eran muy como muy despreciados en el momento y que sin embargo pues esta generación consideraba que era lo que realmente interesaba Coppola selecciona sin modificar sin cortar ha aprendido composición ha aprendido composición en la Bauhaus y sabe hacerlo y trabaja como veis en estas dos fotos por ejemplo en un sentido de diagonales dinámicas que es el modelo con el que los artistas podían superar aquellas jaulas que construía Mondrian y que a todos les fastidiaban tanto porque decían que con aquello se acababa todo y bueno menos mal que uno de los discípulos de Mondrian Teofo Andoesburg inventó esa idea de que con un poco tuerzas un poquito las líneas y no sea todo exactamente jaula pues el mundo se abre y salimos de la cárcel y bueno gran parte de la composición es dinámica a partir de entonces y sobre todo en fotografía vistas desde arriba muy característico también de lo que se llamaba la nueva fotografía veis que hay un montón de nombres ¿no? Leinoye Segen la nueva mirada que empleaban estos fotógrafos bueno hay cosas un poco más viejas pero mirad por ejemplo en la imagen de la derecha en el riachuelo un barco y aquí lo que está trabajando Coppola es directamente la regla de composición áurea ¿no? está trabajando con una regla de composición más o menos perfecta que utiliza sistemáticamente en sus imágenes también le encantan las cornisas dice por ejemplo Coppola esto lo dijo mucho después que los albañiles italianos trabajaban las cornisas y los y los balcones y todo eso de una manera fascinante y bueno aquí vemos justamente esas diagonales infinitas que le gusta trabajar bueno está claro que Coppola tiene precedentes ha estudiado fotografía con Peter Hans ha estudiado en la Bob House pero él define su formación diciendo las vanguardias de la escuela de París la visión de lo que es la perspectiva de la cámara fotográfica y ya Leonardo con la regla de oro podemos concretar más el cubismo la extracción geométrica la pintura metafísica la nueva visión Leonardo y la sección áurea de hecho Atilio Rossi diseñó en esta época un libro con fotografías de Grete Ester que es la digna proporción de Luca Pacioli en una edición que se hace justamente en estos años en ese plan en estas fotos hay siempre esas características por ejemplo una de las cosas que más nos gusta a alguna gente pero algunos puristas no las medianeras parece que son un estorbo en la ciudad pero a decir verdad es de las pocas cosas que nos sacan de la tristeza de las fachadas y todo eso nos crean volúmenes y composiciones mirar la ciudad como si fuera una escultura y no verla únicamente con los ojos del arquitecto o del urbanista este juego en el que se nos une la técnica el poste con sus alambres y todas esas y esta especie de descuido que por cierto muchas veces es lo que hace que las ciudades sean amables o por ejemplo otra vez el edificio sófico ahí lo veis entre esa masa de nubes y en la foto que vemos al lado hay una farola que es la que nos da precisamente esta regla a la que me refería antes estas proporciones se establecen utilizando elementos de referencia que construyen las imágenes en eso Coppola fue un maestro no el único Walter Evans por poner un ejemplo también fue un gran maestro en la utilización de la sección áurea y Henri Cartier-Berchon también que estudió pintura antes de ser fotógrafo pero bueno fotos también compuestas como las de los fotógrafos de esta época no son tan frecuentes faltaban cosas en ese libro que acabamos de ver esta es una de ellas bueno este es un libro muy raro a decir verdad libro editado por Sur la editorial de Ocampo que les comentaba antes en Sur también publica fotos Horacio Coppola en los primeros números bueno es una revista que publica mucho de arte muchísima literatura por la que llega toda la vanguardia en la práctica a la lengua española y en este libro que se llama La ciudad junto al río inmóvil un libro como digo muy raro bueno a decirlo del libro no es tan raro se puede encontrar pero con esta camisa es poco menos que imposible yo creo que solo he visto una vez esta camisa mira que lo he buscado es un libro muy curioso porque está sin firmar la cubierta las fotos son de Coppola podemos encontrar las fotos que tenemos aquí en las que están en el libro y arriba en la exposición pero si se fijan hay dos mujeres que están mirando a esta ciudad esas dos mujeres tanto en la contracubierta allá como acá es una modelo que se ha fotografiado para hacer en el fotomontaje una mirada un poco distinta de lo que habíamos visto hasta ahora sí nos faltaba la presencia humana en las fotos de Coppola hay muy poca presencia humana como buen fotógrafo más bien abstracto y todo eso nos está haciendo una visión podríamos decir deshumanizada y no les extraña porque Sur publicó el ensayo de la deshumanización del arte de don José Ortega que es una de las grandes críticas de lo que podríamos denominar la abstracción en el arte en aquella época un libro que sigue siendo interesantísimo la crítica del arte elitista que evita realidades y sólo trata de sí mismo puede aplicarse a este libro que acabamos de ver o sea en la práctica en este libro la ciudad es por decirlo así subordinada al interés estético del fotógrafo es un gran homenaje a la ciudad por supuesto pero como veis no coincidía mucho con lo que pensaban los bonaerenses sobre sobre Buenos Aires no le vamos a preguntar a Borges pero ya hemos visto ya les he indicado que ese Buenos Aires de esas grandes avenidas y tal no le gustaba a él le gustaba Palermo al número muy largo y donde las casas son de una sola planta y las calles sí llegarán hasta La Pampa de acuerdo pero es otra manera de verlo a él le gusta el obelisco le gustan esas formaciones arquitectónicas puras artísticas dentro de lo que él ha aprendido pero quizá falta esto que este fotomontaje nos cuenta quién mira o para quién está hecha esta ciudad ¿no? la ciudad junto al río Móvil Buenos Aires aquí aparece en un matiz y que hay que atribuir por lógica porque Horacio Coppola no hacía fotomontajes pero también por la presencia de esta señora dos veces a Gretester que es una gran autora es un fotomontaje que muy pocas veces se ha reproducido es muy raro nunca se habla de él de Gretester siempre hablamos de sus sueños que sí es una obra fascinante pero evidentemente muy posterior ¿no? y esto es del 36 este trabajo yo creo que unido al otro la banda el lobby que hemos visto del Buenos Aires 36 nos da visiones que creo que mejoran los trabajos ¿no? y es lo fascinante también de esta historia esa atención por lo que podríamos denominar lo público la tienen Gret y Horacio Gretester y Horacio Coppola de una manera clara al volver de Berlín no pudieron salir tan rápidamente de Berlín fue complicado si tuvieron que casar probablemente para que Gretester pudiera salir ya empezaba la persecución racial ¿no? y fue un poco complicado tuvieron que pasar tiempo haciendo gestiones etcétera conocieron a mucha gente Horacio Coppola decía que Bertolt Brecht era el pícaro más fascinante que había conocido nunca y Bertolt Brecht desde luego debía ser un buen gamberro ¿no? y bueno incluso Coppola fue a dar clases con Carl Koch uno de los filósofos marxistas así raros Lucasiano que daba clases allí bueno luego también se exilió pero vamos realmente bueno y en un momento determinado en el mismo tiempo que está haciendo este libro nos hace lo contrario en este folleto un anuario socialista publicado por un partido que que tuvo importancia hasta que el peronismo lo destruyó en los primeros años del peronismo se quemaron las oficinas del partido socialista en 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 Buenos Aires y el partido socialista desapareció y el peronismo ocupó como sigue sucediendo hoy todo el espacio público pero el peronismo que es el gran modelo populista que nos viene encima representaba todo era de la extrema derecha la extrema izquierda ¿no? pasando por por el centro bueno no creo que pasara por el centro muchas veces pero en cualquier caso en aquella época había un partido socialista y este anuario está lleno por ejemplo de referencias a la guerra civil española lógico 1937 y luego hay muchas fotos de gente parada de gente sin empleo ¿no? es un cambio radical como veis en relación a las fotos de la municipalidad en la que la gente siempre está muy lejos el fotógrafo ha esperado mucho tiempo si era necesario ¿no? para que digamos los paseantes no le estropearan las fotos ¿no? y en esta ocasión es al revés está tomando las notas de otra manera creo que estoy extendiéndome demasiado voy a ir cortando para que podamos hablar si les apetece y entonces vamos a ir a un último libro que a lo mejor es una síntesis de esto que estamos haciendo de esto que estamos viendo se llama historia de la calle corrientes su autor es Leopoldo Marchal es un libro muy bonito con una camisa también fastuosa rarísima también jamás se encuentra pero bueno se puede encontrar yo este sí lo tengo con la camisa un poco estropeada lo reconozco pero sí puede estar lo de las camisas es importante en esta época ¿no? el poeta Oden decía que todo poeta con un poco de cabeza debería tener en casa una caja fuerte para guardar las camisas de los libros de sus amigos poetas para que no se estropearan porque es lo que valdría dinero al cabo del tiempo en las primeras ediciones y es verdad las camisas ¿no? que tienen vamos un libro sin camisa está desnudo ¿no? el pobrecillo en pelota picada o sea que parece que hay que ponerle camisa obligatoriamente pero no se hace ya ¿verdad? hay muy pocos libros que lleven camisa ¿no? con lo bonitas que son y bueno normalmente protegen del polvo así es como se llaman las camisas en inglés por poner un ejemplo y guardan la encuadernación en buen estado y eso el libro es una historia a la calle Corrientes lleva fotos no solo Horacio Coppola lleva fotos de muchos fotógrafos desde el siglo XIX de como esa calle se fue construyendo se construyeron los teatros etcétera y aquí como ven ya las personas son principales porque claro en la calle de los teatros lo único que nos faltaba es que no hubiera público ¿no? esto parece que es una exigencia del libro se repiten algunas fotos aquí tenemos otra vez una foto que hemos visto hace un rato en el libro anterior y fotos a pie de calle el juego es distinto incluso esta foto también la tenemos y aquí tenéis esta foto en el libro que hemos visto antes la misma otra vez el Sofico el edificio Cicurat como se le llamaba y curiosamente en el libro de Buenos Aires 1936 y 1937 es igual la doble página las dos ediciones está contrapuesto a imágenes de la calle Corrientes de la animación de la calle Corrientes carteles de neón bares barras de bares niqueladas escaparates gente por la calle este es uno de los libros más bonitos tiene mucho texto no es un libro puro de fotografía como era el primero el texto en los libros de fotografía no pasa siempre hay muchos libros de fotografía que no llevan texto lo cual a veces es un error porque ahora es el modelo podríamos decir de moda la mayor parte de los fotógrafos cuando hacen un fotolibro procuran que no haya texto esperando quizá demasiado de la curiosidad de los lectores del libro porque los libros que no llevan ningún texto pues son un problema bueno si a esto añadimos los peligrosísimos diseñadores gráficos que trabajan a veces en estos temas pues es tremendo porque también hay modas como por ejemplo que los libros de fotografía a veces no lleven camisa lo cual es un gravísimo error pero encima no lleven fotos en la cubierta con lo cual estos libros mueren en las mesas de las librerías de inanición no encuentran nunca comprador una regla de los libros de fotografía que se note que son de fotografía para lo cual conviene que lleven alguna imagen pero bueno eso no se viene en la Bauhaus pero después de la posmodernidad ya no sabemos nada con lo cual todo esto ya se ha olvidado este de texto es muy interesante texto e imagen se va moviendo hay muchos libros que juegan este plan algunos de ellos auténticas obras maestras y bueno aquí veis en este libro la calle corrientes de noche en la calle corrientes de noche y la foto que estamos viendo está hecha desde el obelisco una gran construcción que se hizo también para celebrar el cuarto centenario de la ciudad y al fondo se ve toda la iluminación de la calle corrientes de noche en otra página del libro o sea al empezar el libro tenemos una foto hecha en el mismo lugar absolutamente el mismo sitio y está la calle corrientes de día la calle corrientes de día pierde mucho parece ser que en esta foto lo bonito es el obelisco como un gran nomón como un gran reloj de sol que está proyectando esa sombra por la que andan esas dos figuras foto preciosa la volvemos a ver la anterior aquí no anda nadie y no hay sombra pero está la animación de la calle corrientes y aquí hay luz y todo eso Coppola hace estas dos fotos y Greend Ester las termina haciendo esta cubierta prodigiosa en la cual el obelisco de día se continúa en la calle corriente de noche en el obelisco siempre es de día y en la calle corriente siempre es de noche en el obelisco pasa poca gente y la poca gente que pasa va para allá que es donde hay que divertirse y aquí este juego que nos enseña algo sobre montaje y todo eso debería ser el final de la charla y yo creo que lo va a ser porque podría hablar más pero ya ven que llevo un rato sin leer nada me he tenido que saltar muchas cosas y nada lo que quieran comentar estoy a su disposición gracias aplausos 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 un rato un rato un rato un rato Gracias.